que tal sean bienvenidos una vez más a un concierto de fragancias el día de hoy hablaremos de una fragancia de la casa británica downhill una fragancia lanzada en el año 2000 y estamos hablando de desire by downhill una fragancia fresca dulce sexy y elegante ideal para esos días de otoño e invierno vamos con las notas se menciona tener las siguientes notas como notas de salida tenemos manzana limón neroli bergamota como notas de corazón tenemos rosa madera de teca y patchouli como notas de fondo tenemos vainilla y almizcle vamos con la opinión personal es una fragancia predominantemente dulce sin ser astigante como otras tiene una frescura de nivel medio y ese toque de madera con la rosa le dan una gran elegancia vamos con los usos recomendados recuerden que las recomendaciones son según mi criterio y esta fragancia yo la puedo recomendar en un ambiente de oficinas para altas jerarquías ya que su toque elegante les hará sobresalir de buena manera de igual forma la puedo recomendar para salidas y eventos muy especiales inclusive fiestas de zambrinas qué te parece esta fragancia conoces alguna parecida a ésta déjala en los comentarios y aporta a la comunidad hasta la próxima no